de la libertad que se ve bellísima y por supuesto el Rockefeller Center que alberga realmente en su inicio el Radio Music City Hall, toda una zona construida hace tantos años, ahí aparece ya a lo lejos, este es justamente Guillermo Orgando, el cubano que viene a buscar esta gran posibilidad, el Chacalama aparece ya en pantalla. Rigondo tiene 32 años, a los 32 Manuel Ortiz el gran campeón de Gallo subió de peso para enfrentar a Lauro Salas y perdió por decisiones cuando nacía Rigondo en 1980, nacían el Javier Hernández, Ronaldinho y el Siri salido moría John Lennon. Fíjense nada más el caso y la historia de Guillermo Orgando, amigo de Mario Kindeland, cinco veces campeón olímpico para Cuba, pero también de Erislandi Lara, otro chico que con él mismo logra justamente alcanzar, salir de Cuba y estar en Miami e iniciar una carrera profesional. Pero él lo dijo, yo quería probarme con los grandes, quiero ver este duelo contra Nonito y voy a demostrar que es un don nadie. Esas son las declaraciones del Chacal Julio. Así es, Carlitos, aparte, un peleador, Carlitos, con más de 400 peleas amateur, bastante experiencia como amateur, solamente 12 peleas profesionales, pero eso no indica que va a ser sumamente peligroso para Nonito en Aire. La gente me decía por Twitter a quién le iba yo y la verdad me reservé el derecho porque la verdad, no sé, la verdad creo que va a ser una pelea bastante difícil para los dos. Muy cerrada, tienes toda la razón, lo platicamos con Marco Antonio Barrera que vivió dentro del Comité Olímpico Mexicano y nos puede decir claramente que el boxeo de Cuba es fino, es un boxeo que habla de pensamiento, Marco. Sí, sin duda alguna, fíjate, Guillermo Rigondó, aparte de ser un olímpico con largo camino, trae muchísima experiencia, trae muchísimas ganas, vemos un Donito Donaire que sí, como profesional, trae un récord impresionante, pero una pelea de campeón a campeón esta noche es lo que vamos a ver. Sin duda alguna, y en el caso de Nonito Donaire, si algo ha hecho es reforzar su estrategia y su trabajo. Sabemos que Nonito puede abrir una pared con un solo golpe, tiene una fuerza importantísima, es un hombre poderoso, pero que tanto su boxeo se ha ajustado para verse contra un boxeador que en el asunto estrategia y técnica lo supera y lo supera de verdad. Vamos a ver que tanto ese Nonito, que se metió con tanques de oxígeno, que trabajó incluso como generando mayor cantidad de... Como si estuviera astronauta. Exactamente, eso trabajó Nonito Donaire, vamos a ver que tanto le funciona, aparece ya justamente en pantalla la mar. Cuba ha dado 14 campeones mundiales, Filipinas ha dado 36, esta es la división de los supergallos que ha dado 87 campeones del mundo, el mejor Wilfredo Gómez, a los 30 que tiene Nonito, Gómez se retiraba para regresar dos años más tarde a hacer dos peleas que ganó. Y haciendo cuentas, realmente es la primera vez que Nonito hace presencia en Nueva York para boxear, es cierto, esa altura a nivel del mar, no, no implica mucho la diferencia, pero yo no sé que tanto este ambiente de la isla, de mucha gente en Puerto Rico, de cubanos, también le empieza a pegar. Puede ser algo diferente, sin duda, Carlos, hay que considerar que Filipino Flash normalmente ha hecho su carrera en la costa oeste de los Estados Unidos, ahí lo hemos visto justamente, sobre todo en el área de California, en Los Ángeles, también se ha presentado en Las Vegas. Estar en Nueva York es otra cosa, mi querido Julio. Ya peleó en Nueva York, acuérdense que fuimos a verlo pelear, ya peleó en Nueva York una vez, que ganó división a este, a un argentino, Omar Narváez. Omar Narváez. Sí, definitivamente, ya está la voz extentoria justamente de Michael Bofor. Y me llama mucho la atención lo que empieza a hacer tanto Top Rank como Sanford Promosión. Están reactivando el boxeo en zonas que realmente nos hablan de un interés en cuanto a las ciudades, de lugares muy significativos. Eduardo, el Radio City Music Hall es una joya apreciada de Nueva York. 82 años de vida del Radio City. Es la segunda vez que hay boxeo. El 15 de enero del 2000, Roy Jones le ganó por decisión en 12 rounds a David Telesco aquí. Escuchamos ya a Michael Bofor, presentación estelar a través de Boxa Azteca 7. La Carcel, WBA President, Gilberto Mendoza. At ringside, the three judges scoring this contest will be Julie Letterman, Tom Schreck, and John Stewart. And inside the ring, in charge of the action at the bell, your referee, Benji Estevez. And now, the officials are ready. The fighters are ready. So, for the thousands in attendance here at Radio City Music Hall in New York, and the millions watching around the world on HBO, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Fighting out of the blue corner, standing with trainer Pedro Diaz, wearing green with white, officially weighing in at 121 1⁄2 pounds. A perfect professional record consisting of 11 fights. 11 victories, including eight knockouts. Originally from Cuba, but now living, training, and fighting out of Miami, Florida, USA. The two-time world amateur champion, two-time Olympic gold medal champion, and now the reigning, defending, WBA super-bantamweight champion of the world, Guillermo El Chacal! Inviting out the red corner with his trainer, Robert Garcia. Official weight, also 121 1⁄2 pounds. Wearing yellow with black, as a professional, he is undefeated for over 12 years, and his record now stands at 31 victories, including 20 knockouts, with only one defeat from General Santos City, Philippines. The four-division world champion, the reigning, defending, WBA super-bantamweight champion of the world, the Filipino Flash, Nonito! ¡Gol! 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 ¡Ay, ya está, señores, Nonito! Vean nada más cómo termina por saltar, moverse, y un Guillermo Rigondó motivadísimo, Alama! Atención a lo siguiente, de los últimos 14 rivales de Nonito, Donaire cuatro fueron zurdos como Rigondó, Toshaki Nishioca, Omar Darváez, el Tyson Márquez y Vic Darchenian. A Marco Barrera, que le encanta la WWE, y, por supuesto, a Julio César Chávez. Ahí estaba el animal Batista en la esquina de Nonito Gonaire. Ese hombre que era tremendamente musculoso y monstruoso, que sigue siendo parte de ese gran recorrido de ese universo. Nonito Gonaire, Guillermo Rigondó, Benji Esteves, un golfista nato, y que sabe perfectamente definirse arriba del cuailátero. Es un hombre que ha tenido buenas decisiones, y es el referee que liderea justamente aquí en Nueva York. Vaya duelo que vamos a tener, me froto las manos. Benji empieza a revisar los cuatro puntos cardinales. Vean qué escenario, qué hermosura, qué delicia, qué forma de impactar con el boxeo, del cual se ha reactivado no solo en México, en todo el mundo. Y le aseguro, señores, que la marca más importante de boxeo en el mundo, porque cómo lo transmitimos, y las horas y la programación de boxeo que hay por Boxas TK7, la casa del boxeo. ¡Esto no la campana! ¡Vámonos, teca para campana! ¡Y de esquina a esquina! ¡Vaya duelo, señores, a través de Boxas TK7! ¡Un campeón deja todo en el ring! ¡Decate patrocinador oficial! ¡Evita, evita el exceso! Al arranco y a la contienda, efectivamente, el equipo de Boxas TK, aquí al filo de las cuerdas, el equipo que usted ya conoce, el equipo que está... Todos los que estamos aquí, pegaditos en el ring size, semana tras semana, aquí estamos, hace este trabajo permanente, e inicia la copia de la izquierda, y de Rigondo, así recibe a Filipino Flash, con esa mano izquierda, un golpe exacto, no tiene errores, como nuevo Josh Formen Ultra, el colorante a prueba de errores, que cubre las ganas, deja de actuar cuando llegas al color perfecto, con Josh Formen Ultra, no más ganas, inicia calientita la pelea, Julio. Fíjate, Rodolfo, que me llama la atención, que Rigondo está sumamente seguro de sí mismo, confiado, no le tiene niñorito don aire, creo que vamos a ver una gran pelea, y creo que el que se conecte primero, quién sabe qué es lo que pueda pasar. Ahí están las guardias encontradas, se están midiendo, se están viendo qué armas porta, pero también están soltando los cañonazos tremendos, vistiendo la pantaloneta en color amarillo, Filipino Flash, no ni todo en aire, el huracán, aquí tenemos a este hombre que viene de Cuba, Guillermo Rigondo con la pantalóneta de color rojo, los vivos son en negro y blanco, tremenda contienda, detienen un poco el ritmo, pero la verdad cualquier cosa puede suceder en un instante, Marco Barrera. Sin duda alguna, no hay que parpadear, yo esperaba que Rigondo saliera a moverse, agarrar la rapidez, no agarrar tanto la bicicleta, sino ponerle una pelea difícil, pero ahí vemos cómo lo está agarrando con esos cañonazos de mano derecha, que en una, no sé si lo trastabillaron ante Donaire o lo aventaron para atrás. Cuidado con el candado que le aplica ahí Guillermo Rigondo, pero la verdad es que son relampagueantes sus impactos, vaya fortaleza, vaya manera de soltar esos bazucasos, la mazón. Entre los dos, el filipino Donaire es el más cauteloso, en realidad cuando se acercó a probar la temperatura de Rigondo, le fue muy mal dos veces. Y aquí los tenemos de nueva cuenta en el centro del cuadrilátero, se están midiendo, aquí observando un otro, tremenda derecha, ahora la que aplica Guillermo Rigondo, no solamente a la izquierda, se está volviendo un problema para Filipino Flash, los golpes importantes, los golpes contundentes, los ha conectado el cubano Guillermo Rigondo, los récords son muy diferentes, más de 30 peleas de Filipino Flash, solamente una derrota y fue en los albores de su carrera, la perdió por decisión unánime, fue su segundo combate y lo perdió, y de ahí en adelante solamente triunfos y knockouts a su favor. Guillermo Rigondo, pocas peleas en el profesionalismo, pero no le hace falta por la experiencia en el amateur, en este primer round, es historia en el Radio Music City Hall, y ahí le receta otra derecha de salida al cubano. ¿Cómo se siente? En la esquina señores de Rigondo, y varía de los golpes, mete de jorobo para arriba, oíde, Pedro Díaz y Armando Fernández, los encargados, esta es la marca, la marca de Marco. Estamos viendo cómo Rigondo está apostando mucho a su poder, y se ve muy fuerte, no lo había yo visto así en sus peleas pasadas, va para adelante, este volado de mano derecha, no sé, de mano izquierda no se lo ha podido quitar, Donito Donaire, en el cual los dos están plantados en el centro del cuailátero, y uno de los dos se tiene respeto ni miedo, porque quieren dar espectáculo. En el caso de Rigondo me quedó perfectamente claro lo que quiere hacer, quiere meter a su zona, a Nonito Donaire, y Nonito se está metiendo solo, porque está proponiendo el combate, cerró la campana, esta es la única, la más importante, la tarjeta de Dona Malamita. 10 puntos para Guillermo Rigondo, 9 puntos para Nonito, Donaire comenzando bien la pelea, cubano, esperamos la reacción de Nonito. En el caso de Nonito, le conviene el boxeo a distancia, pero se inició proponiendo, nunca se espero, que el contragolpe de este chico, más bajo que el por 12 centímetros, fuera tan rápido, tan elusivo, pero también contundente en determinado momento, Julio. Quédate, Carlitos, creo que Donaire sabe la peligrosidad, de lo peligroso que es este Rigondo, y va a tratar de boxear este primer round, porque sabe que es muy peligroso el Rigondo, con esa mano derecha, que no se le ha quitado por arriba Donaire, debe tener mucho cuidado. Mucho cuidado, y nunca bajar las manos, porque vea Nonito con aire, que de repente las baja, y la izquierda que saca relampagueante Rigondo, es durísima, es un experto, da el golpe perfecto, como nuevo Josh Formen Ultra, cubre las canas, y deja de actuar cuando llega al color perfecto, para resultados perfectos, siempre con Josh Formen Ultra Lama. Cambia un poquito Nonito, con relación al primero, a seguirlo, a mantener la misma separación, probablemente tratando de abatir, eso de ir hacia atrás y hacia adelante, la entrada y salida tan rápida de Rigondo, es lo que le da problemas. Y definitivo, trata de mantener, y ahora vean cómo intentó confundir al cubano, pero el cubano, muestra buena defensa, es cierto, entró ya a la derecha, por parte de Nonito Donaire, a las zonas blandas de Rigondo, eso puede ser una fórmula importante, pero necesita frecuencia de golpes, Marco, no veo con frecuencia a Nonito. Fíjate que no se le ve la confianza, para poder entrar, porque también Rigondo está muy vivo, se está quitando las combinaciones, que le está tirando Nonito Donaire, en el cual está empezando a tirar abajo, y vemos ese latigazo nuevamente, de mano izquierda. Es que tiene la cadera perfectamente hecha, este hombre nació para boxear, lo dice el mismo Guillermo, vean cómo se catapultó, sin moverse siquiera, del lugar donde estaba, las piernas completamente marcadas, se movió la cintura y la espalda, pero latigó en tres ocasiones, y se quedó parado Nonito Donaire, otra vez empieza Nonito, no ha tenido confianza, para ganar distancia Julio. Sí, fíjate, lo veo un poco desconfiado, un poco desmotivado, Carlitos, tal vez tiene miedo, a un contragolpe del cubano, que la verdad, está tirando bombazos. Está tirando con todo, y está tirando girando, vean nada más ahora, cómo esconde el hombro, es lo que hacen los cubanos, es lo que hace su escuela, que se repartió por todo el mundo, si alguien admira este boxeo, es justamente Donacho Beristán, que de ahí toma sus raíces, para traer a México, grandes cosas, y bueno, la cantidad de boxeadores, que ha hecho Lama. Comienza Nonito, adelante en este segundo round, pero va perdiendo, el espacio que había ganado, ahora con la reacción, de Rigondó, en problemas el filipino. Y sin duda alguna, alarma señores, de los últimos 10 segundos, alarma en la esquina de Nonito, que va a tener que reaccionar, se mete Bendy Esteves, y le dice que la atención, justamente, con la cabeza, suena la capana. Escuchamos. vamos a poner el ring, está bien, relajadito ahí, ¿se está bien? le están pidiendo calma, Guillermo Rigondó, Julio César, Chávez. de tu libro, ¿está bien? Fíjate, Rodolfo, que creo que fue un round, de estrategias, casi va a ser, estos round, yo creo, para Nonito Donaire, como que veo, un Nonito, muy desconfiado, como que no entra, todavía, todavía no agarra seguridad, ¿por qué? porque el cubano, parece que el que le esperé, es el cubano Nonito Donaire. Venga, el veredicto, de la tarjeta, de Don Lama. 10 puntos, para Guillermo Rigondó, 9 puntos, para Nonito Donaire, el cubano Rigondó, haciendo casi, casi, lo que esperábamos, del Nonito, rezagado todavía. Ahí la mano derecha, del cubano, funcionando a la perfección, que más me llama la atención, en este arranque de contienda, llevamos 12 capítulos, es que precisamente, a base de velocidad, es como el cubano, al soltar las manos, está sorprendiendo, a Filipino Flash, justamente, con una de sus principales virtudes, que es la velocidad, del cubano, no se queda atrás, y cuando hay que soltar, los puños, lo hace de manera, extraordinaria, con mucha velocidad, golpes, relampagueantes, y muchos de ellos, llegando a destino final, Julio César Chávez. Fíjate, Rolfo, que siento que, Nonito Donaire, está esperando, que se despide Rigondó, que tenga un solo descuido, para cacharlo, con esa mano izquierda, o ese cruzado derecha, que lo tiene bastante fuerte, Nonito Donaire, pero si sigue, por ese Camino Donaire, quién sabe, quién sabe cómo le vaya, Rolfo. Fíjate, que en muchas ocasiones, se hace eso, Filipino Flash, es un cazador, extraordinario, ahí soltando la mano izquierda, de nueva cuenta, el peleador cubano, un golpe exacto, no tiene errores, como nuevo Josh Formen Ultra, el colorante, a prueba de errores, que cubre las canas, deja de actuar, cuando llegas al color perfecto, con Josh Formen Ultra, no más canas, decíamos, que es un cazador nato, Filipino Flash, así que, de ninguna manera, se puede descuidar, tampoco, Guillermo Rigondó, Marco Barrera. Y si tú lo funes, Ayuta, fíjate que está muy bien, le está apostando más, a tirar al cuerpo, pero siempre, hay respuesta, por parte de Rigondó, en el cual, saca la experiencia, ese nivel amateur, que tiene ahí, lo está demostrando, moviendo la cintura, escondiéndose entre sus propios hombros, no dejando pasar, ni hacer una muy buena combinación, a bonito don aire. Está haciendo un extraordinario trabajo, también a la defensiva, Guillermo Rigondó, está tomando confianza, en la contienda, viene plantado, y prácticamente, se ha visto inofensivo, hasta el momento, Filipino Flash, desde luego, sabemos de su capacidad, de su tremenda pegada, y muchos hombres importantes, en el boxeo, la han probado, vamos a ver, si es el caso, de Guillermo Rigondó, pero por lo pronto, es como un fantasma, no lo ve, no lo alcanza, Filipino Flash, ahí se pone, un traje de torero, el cubano, para salir, elegantemente, y quitarse, el embate, del filipino, la mano. Don aire, como si tuviera, una mira telescópica, en el guante derecho, apunta, apunta, no sé, si está apostando, a un golpe, pero es posible, en cambio, el cubano, está trabajando, todo el tiempo, durante los tres minutos, de cada round. Ahí alcanza, a dar un rocetón, y buena mano derecha, ahora si, de Filipino Flash, aunque el cubano dice, aquí no pasa nada, Benji Esteves, el tercero, atento, otra vez la combinación, del peleador cubano, para cerrar el tercero, que es historia, en el Radio Music, City Hall, y la próxima semana, en la casa del boxeo, en la ciudad de México, el vikingo, contra el diamante, Mijares. Tiene justamente, lo que tú estás buscando, con la izquierda, tiene su nombre, muy veloz, así que debes de tener cuidado, esas son las palabras, de Robert García, escuchamos, arriba en dos, y caemos de inmediato, señores, a la marca, la marca es de Marco Barrera. Estamos pidiendo, una pelea, en la cual está, muy llena de acción, quien estaría viéndola, pensarían que no, pausada diría yo, pero no, un rigondius, que cuando va para atrás, moviendo la cintura, escondiéndose entre esos hombros, subiendo muy bien la guardia, un donito Donaire, que quiere encontrarlo, se le escapa por el momento, ahí, pudiéndolo agarrar con golpes abajo, pero sí, esos latigazos están latentes, de Rigondón, en el cual, cuando va para atrás, regresa con la mano izquierda, y la mano derecha, de recto, en el cual, le está funcionando muy bien, así es que, vamos a ver, qué estrategia es la que puede salir más, un donito Donaire, que debe de empezar a apostarle un poco más, buscarle al cuerpo, para ir minando, esa rapidez que tiene Rigondón. Solo la campana, señores, la única, la más importante, si la que todos conocen, es la tarjeta de Donama, la malamita. 10 puntos para Guillermo Rigondón, 9 puntos para Donaire, el filipino, no, lo importante es que no se conforme, falta mucho en la pelea, todavía puede hacer más. ¿Por qué me atreví a dar el antecedente, de la cantidad de combates que tiene el cubano? Porque genera por disciplina, un gran combate, sabe manejar el contraflujo también, y vean la fuerza que tiene. Señores, se está poniendo más caliente que ayer, mi Julio. Sí, fíjate, Carlitos, ya se dio cuenta, ya se dio cuenta este, el rito Donaire, que tiene que, que tiene que, irse adelante, porque, trabajar, golpe por golpe, porque si sigue así la pelea, se le va a ir, tiene que ir con todo para adelante, fíjate que Rigondo hace perfecto, maneja muy bien la distancia, es un maestro de distancia, pero también, el flujo del combate, de repente está apuntando con la derecha, cuando ya se dio cuenta, que va a atacar Ronito, sale en ese mismo flujo con defensa, porque conoce muy bien, los movimientos del filipino, que ataca ahora a larga distancia, se está desgastando, pegándole al aire, no lo encuentra Marco. Fíjate, se desaparece muy bien Rigondo, en el cual vimos, a Ronito, con mucha agresividad, esos volados, en el cual, se le desapareció un poco, es donde debe de apostarle un poquito, empezar a invertir al cuerpo, para quitarle, y minarle esa condición física, que trae. El siempre nos ha prometido, que quiere pelear como mexicano, pero nada más no le sale, no encuentra el cuerpo, y no, perdón que lo diga, pero es lo que le pasa a Ronito, el quiere ganar con potencia, y arriba, y ser espectacular, pero por algunos momentos, le cuesta trabajo, en la ráfaga NBA, señores, tendremos, mucho más cosas, acerca de todo lo que vive, el básquetbol, el mejor básquetbol del mundo, sí, el de la NBA, a las 11 de la mañana, mañana, aquí en hasta que a 7 de la mañana, Rigondeo está haciendo exactamente, el mismo trabajo, desde que comenzó la pelea, Nonito es el que tiene que modificar lo suyo, y lo está intentando, pero nada le sale esta noche, o ustedes han visto, que Rigondeo, pase por aprietos, en algún momento. No, no, me queda perfectamente claro, que está queriendo ganar, por un solo golpe, y no sabe, cómo hacerlo de otra manera, toda la apuesta a poder, toda la apuesta a pegada, pero vean lo que tiene este cubano, Rigondeo sabe perfecto la distancia, estira la mano y lo encuentra, lo cancha, le está empezando a cambiar los golpes, también el cubano, porque lo sabe, y no tarda en aparecer una derecha, que entra como jab, y se la cambia de gancho volado, y esto le va a empezar a hacer daño, a un Nonito Onaide, que ya desesperación empieza a tener Julio. Sí, fíjate Carlitos, y fíjate que el cubano no está corriendo, simplemente está moviendo la cintura, está quebrando la cintura, para la izquierda, para la derecha, y luego está contragolpeando a Unito Onaide, que la verdad me tiene sorprendido, porque, pero yo creo Carlitos, yo creo que tarde o temprano, Unito va a tener que arriesgar, y va a tener que arriesgar, entra señores, alguien está volado a la izquierda, pero se lleva a tremenda derecha, una y otra vez entra ahora Rigondeo, y esto empieza a ser un atasque durísimo, se dieron con todos los dos, uno abajo, uno arriba, y esto ya es una guerra entre Filipinas y Cuba, vaya tiro, ay tiro como no, en la casa del bocheo, venga con la magia, campeón ahí, cuidado con los ataques, le están pidiendo mucho cuidado, a Filipino Flash, Julio, se puso calientito Rodolfo, se puso calientito al final del round, donde los dos se dieron con todo, ahí mira, ahí lo agarra con ese izquierdazo, muy bien, pero ahí lo recibe el cubano, con esa izquierda, muy bien, creo que fue un intercambio de golpes, donde hubo de todo, hasta empujones, y la pelea se está poniendo calientita Rodolfo, así es Julio, cuando Filipino Flash, se dio cuenta, que le puso esa mano izquierda encima, el cubano dijo, es momento de arriesgar, se lanzó con todo, pero la respuesta del cubano, también se hizo presente, así que la evaluación, de esta guerra, que estamos viviendo, en el Radio Music City Hall, viene con la tarjeta, de Eduardo Lamazón, 10 puntos, para Guillermo Rigón, 9 puntos, para Nonito Donaire, la pelea, los minutos pasan, Nonito no aparece, estamos ya en el quinto capítulo, aquí está, Filipino Flash, en el centro del cuadratero, es momento de meter, el acelerador, de poner, toda la carne, el lanzador seguramente, para Filipino Flash, mientras que el peleador, el cubano, ahí está aguantando, a pie firme, resistiendo, y por supuesto, en el momento, que tiene que soltar, las manos, lo hace, y de qué manera, lo ha hecho prácticamente, todo bien, Julio César Chávez, y fíjate, fíjate Rodolfo, ya se dio cuenta, que es muy duro, muy peligroso, el cubano, así que ya, ya apostó, Donito Donaire, a mover la cintura, a mover las piernas, a tratar de, de manejar más el izquierdo, y más la derecha, hay a Raúl, el que nos regalaron, en el anterior, y ahí la mano izquierda, otra vez de Guillermo Rigondo, cuidado ahí, con ese candado, la intervención de Bailey Esteves, está pasando de rosca, aquí Guillermo Rigondo, ahora sí, que le está faltando, al respeto a Donito Donaire, Marco Barrera, y sin duda alguna, él está peleando, de campeón a campeón, ahí lo que estamos viendo, es que un Donito Donaire, debe de empezar a soltarse, de mover la cintura, acompañarlas con combinaciones, porque los rounds, se están pasando, y se los está regalando a Rigondo, tiene que soltar las manos, Filipino Flash, un saludo, a todos los furiosos, tuiteros, a Ramiro Urbina, que saluda, a Héctor Rude, Boy de Culiacán, a tus paisanos, Julio, el Huérvix, de Riviera Maya, también Romanesco, de Chiapas, Israel Villanueva, Martín Elian, de Tonalá, Chiapas, y por supuesto, la invitación, para que usted, esté muy pendiente, de toda la programación, quiero invitarlos, a que no se pierda, nuestro programa, La Casa del Boxeo, un programa, con toda la información, semanal del boxeo, todos los viernes, 10 de la noche, por el sistema Total Clean, Canal 7.4, de HD y Azteca Deportes, punto com, Lavazón, continúa calientita, la corriente, no creo, que Nonito Donaire, esté dispuesto, a perder, todos los rounds, de esta pelea, él es un gran pegador, tiene que intentar, colar algún golpe, Rigondón, ya se ha caído, en otras peleas, y ahí está la apuesta, de Nonito, lo estamos esperando, ahí desmaya, ligeramente, la guardia, Filipino Flash, está tratando, de acortar, a distancia, pone tierra, de por medio, el peleador cubano, prácticamente, el enlace de humo, se le hace de humo, Rodolfo, así es, de humo, y no lo encuentra, y soltando la mano derecha, Guillermo Rigondó, trata de encontrarlo, de manera desesperada, Filipino Flash, y Bengi Esteves, le pide al cubano, que no lo jale, de la cabeza, busca encontrar distancia, con la mano izquierda, Filipino Flash, pero, no alcanza, a descifrar, el crucigrama, tremendo, en el que se le ha convertido, Guillermo Rigondó, y estamos en los últimos segundos, de este episodio, número 5, soltando la mano izquierda, Guillermo Rigondó, retrocede, y no lo encuentra, no lo, no lo puede, dejar, signos de desesperación, se fueron 5, dándole vuelta, la mano es arriba, arriba la mano, ok, ¿cómo se siente? ahí, entero, ¿cómo se va a sentir? se siente muy bien, vamos, Armando Fernández, y también, el caso de Pedro Díaz, ya se están peleando, queriendo dominar la esquina, caemos a la marca de Marco, mientras le querían hacer, la tumba rompecuellos, a Nonito, un pequeño candado, y le quedan, a Silvia, de que ahí, lo que debe hacer, es, ahorita Don Aires, si el plan A, no ha resultado, que lo ha llevado a cabo, durante este episodio, es de plan B, hay que empezar a cerrarlo, no a corretearlo, porque estamos viendo, que se desaparece muy bien, Regondó, en el cual, da un paso para atrás, los hombros, para no dejar entrar, a un Donito Donaire, que no haya por donde, así es que es, darle pasos laterales, para donde él camina, tirarle un volado abajo, para ir pudiendo, cerrar, agarrar confianza, y cambiar de plan, porque el plan A, como que no ha funcionado. Robert García, es un entrenador, que le gusta lo físico, el ir a atacar, con todo lo físico, lo hace Brandon Ríos, lo hace Nonito Donaire, el único que no lo hace, es su hermano, Mikey García, pero es el entrenar, el papá, no Robert García, por eso hemos visto, esa gran dificultad, que tiene Nonito, para meterse, al terreno de boxear, por boxear, sobre la campana, la única, la más importante, es la tarjeta de Donama, la malamita, 10 puntos, para Guillermo Rigondo, 9 puntos, para Nonito Donaire, el round que acabo, de calificar, fue una clase de boxeo, más que eso, fue un poema, de Rigondo, y la verdad, es que lo mete a su zona, lo maneja perfecto, y Nonito muy ganoso, pero no lo toca Julio, y tiene a favor, la distancia, tiene a favor, esa capacidad, de alcanzarlo, y de ser más veloz, pero no lo está haciendo, fíjate Carlitos, está cometiendo un error, Nonito Donaire, le está caminando, al lado derecho, debe caminar, al lado izquierdo, porque al lado, cuando camina, al lado derecho, se le escurre, se le escurre muy bien, Rigondo, ya le agarró, ya le agarró, el modo de pelea, entonces, tiene que caminar, al lado izquierdo, y cominar esa izquierda, y esa derecha, y empezar a golpear, al cuerpo Carlitos, porque la cabeza cae sola, pero ve los pies, de Nonito Donaire, no los tiene educados, para cortarle el camino, Carlitos, para apretar un saludo, al Gober, Maloba, de Aves Culiacán, que le está dando, un gran realce, al deporte, al deporte sinaloense, ya para Favela, y también para Tania, que hoy cumple años, ya la víbora con peluca, al ratito, al ratito, venga, y va boxeando, ahora hacia atrás, Nonito Donaire, la verdad es que, el que lo ha enganchado, lo ha metido a su estilo, es Rigondo, veanle las piernas, a Nonito Donaire, en las tomas abiertas, observe, como trata de meterse, pero no tiene la educación, de hacerlo, y Rigondo, si tiene eso, entra señores, Nonito con la izquierda, y remata, Sabroso, también lo hace, con la misma mano, el propio Rigondo, entra Sabroso, le sacude todo el sudor, Rama, bueno, ni la suerte, tiene de su lado, Nonito esta noche, cuando coló una mano, iba a sonreír, y llegó la respuesta, tremebunda, que le sacudió la cabeza, caramba, que cosa es este chico Rigondo, la apuesta que él tuvo, de salirse de su país, por lo que usted quiera, pero termina por buscar, el profesionalismo, y caramba, está encontrando, una noche de prodigio, intenta otra vez, y vean como, vuelve a estorbarlo, esto es clásico, del boxeo, señores, y más del cubano, lanzo izquierda, derecha, pero vuelve a meter la izquierda, para protegerme, y salir Marco, lo sigue metiendo, a su zona Rigondo, ahí vemos como hace pasos laterales, va para atrás, baja una mano, para invitarlo, pero se esconde, se esconde ahí, un donito don aire, que no haya como, hacer un paso lateral, para irlo pudiendo empujar, hacia las cuerdas, y irle golpeando abajo, pero como que en esta ocasión, lo veo sin estrategia en este round, y vean nada más, los pies de Rigondo abiertos, está siempre en punta, sabe meterse, y Nonito los junta, los junta, porque no sabe, cómo recortarle el camino, no se mantiene en piernas, para tratar de recortarlo Julio, si fíjate Carlitos, creo que el donito don aire, debe de trabajar, no está trabajando, está apostando solamente, un golpe, debe de trabajar, esa mano derecha, que no lo está haciendo, y mira, creo que tengo que decir una cosa, y es mucho mi atrevimiento, pero creo que no sabe, cómo trabajarlo, no sabe cómo trabajar, un boxeador que se le está moviendo, hay que golpear el cuerpo, pero si ni siquiera lo alcanza, señores, ahí está justamente, Ruzlan Pradovkinov, y nosotros, en ocho días, Mijares, contra Terrazas, y aquí en Nueva York, aparece Timothy Bradley, que no se quiere quedar, fuera de la jugada, y dice, quiero enfrentarme, a Juan Manuel Márquez, quien no quiere enfrentar, a Juan Manuel Márquez, Timothy Bradley, y lo quiere la más, hablando de comentarista, Pepino Cuevas, viaja a Buenos Aires, va a ser comentarista, para la TV Argentina, de la pelea de Maravilla Martínez, Área, mira, caray, venga, rompe la distancia, mi Julio, sorpréndenos con la magia, venga, venga, ve a un Don Aire, muy desesperado, no encuentra, cómo, cómo entrarle, a un Ribundiu, que se ha estado moviendo, a base de cintura, a base de experiencia, aunque mira, ahí lo puso mal, pero, pero fíjate, cómo respondió, Ribundiu rápidamente, con esa, con ese izquierdazo, a la, a la quejada, que soportó muy bien, el Don Aire, creo que el Don Aire, si quiere ganar esta pelea, Rodolfo tiene que arriesgar, tienes que arriesgar más, no, no pensar, no pensar, en, en tirar los golpes, sino ir para adelante con todo, ya se fue la mitad de la pelea, si es que logran cubrir, todo el trámite, la evaluación del round, por supuesto, llega con la tarjeta, de Eduardo, Doreste, el Amazon, 10 puntos para Guillermo Rigondó, 9 puntos para Nonito Don Aire, por ahora, un triunfo de la estética, de los recursos, sobre la determinación, la no determinación, que se adueñó, de Nonito Don Aire, pues así, como va la tarjeta, del Amazon, tendría que ganar, los otros 6 rounds, Filipino Flash, para aspirar, a un empate, si es que los ganara, solamente por un punto, de diferencia, ahí manejando, la distancia, eso es lo que tiene que ser, trabajar, eso es lo que tiene que ser, ahí conectó, ahí conectó, mi Julio, viene bien apuntado, Filipino Flash, logró meter las manos, debe de invertir, quizá, no en buscar un solo golpe, empezar a impactar, de alguna manera, al peleador cubano, porque se le está haciendo de humo, no lo encuentra, está poniendo tierra de por medio, no pierde la movilidad, el peleador cubano, Guillermo Rigondó, así que la situación, sigue estando muy, pero muy complicada, para Filipino Flash, que todavía no tiene, la confianza necesaria, de arriesgarse, a soltar, una buena cantidad, de golpes, y cerrarle el paso, con determinación, porque siempre viene, la respuesta, del cubano Marco, claro que sí, fíjate, aquí en la esquina, le hubieran mandado, arriesgar un poco más, porque está, esperando a que, Rigondó, falle un golpe, y el querer tirarlos de él, ahí, vemos como quería hacerlo así, pero se desapareció, dando un paso para atrás, Rigondó, moviendo la cintura, y se va tranquilamente, como que diciéndole, tírame uno, para tirarte tres más, sigue llevando las cosas, con calma, Filipino Flash, y yo le quiero invitar, a que no se pierda, Deporte Caliente, porque tenemos, una sorpresa para usted, boletos, para que asista, a la casa del boxeo, el próximo día, sábado 20 de abril, que se enfrentan, Cristian Mijares, y el vikingo Terrazas, y ahí le hace, un pasito, tuntún, Guillermo Rigondó, a Filipino Flash, vaya manera, de manejar la pelea, la mano, es que fíjate, Rodolfo, Rigondó, bajó la velocidad, de la pelea, él lo decidió, y todos nos dimos cuenta, menos Nonito, bueno, si se dio cuenta, pero, no, no encuentra, como aprovecharlo, no sabe, como hacerlo, como entrarle, a este desafío, y ahí, se pone de perfil, de manera elegante, Guillermo Rigondó, y con el juego de cintura, también, empieza a realizar, un boxeo, huidizo, que no está resultando, ya en castigo, para Filipino Flash, pero sí, en abrir una brecha, todavía más importante, entre uno y otro, esta noche, aquí en Nueva York, un round, en donde incluso, prácticamente, no soltó golpes, Guillermo Rigondó, lo hace ya, al final, para tratar, de embuchacarse, también este episodio, interesante, escuchar, tu tarjeta, para el siguiente round, la Amazon, porque este, este séptimo, ha dejado, de ser ya, un round más, en esta complicada, pelea, para Filipino Flash, este es la esquina, señores de Nonito, escuchemos instrucciones, si es que hay, necesitas, meterte con más ritmo, y empezar a ofrecer, más combate, palabras de Robert García, esta es la marca, la marca de Marco, un round que lo vimos, muy pasivo, a Rigondó, en el cual, como que le quiso dar bola, o le quiso caminar, saliendo muy elegante, con pasos laterales, no tirando, muchísimos golpes ahí, poniéndose difícil, agachándose un poquito más, abajo del cinturón, pero si, no dejaron entrar, un Donito Donaire, que también yo pensé, que al no ver, que había respuesta, de un Rigondó, se iba a acelerar, un poco más, se iba a arriesgar, a tirar al cuerpo, a tirarle arriba, pero no, tampoco quiso entrar, porque no lo dejó, Rigondó, en la forma, en como se movía, con pasos laterales, como se agachaba, como escondía, esa quijada, y vemos como, el esquina, le está diciendo, pues que sigue haciendo, el mismo trabajo, entrando un poquito más, a tirar las combinaciones, que estaba tirando, el chacalito señores, la verdad es que, está tomando un ritmazo, yo siento que, este último, se lo dejó ganar, quiso darse un poquito, de tiempo y despacio, señores, con la campana, esta es la tarjeta, de Don Lamar, la mano, 10 puntos para Guillermo Rigondó, 9 puntos para Donito Donaire, no, yo di mi tarjeta, ahora puede, la suya, cuando sea su turno, porque no he terminado, quiero decir, que lo que acaba de hacer Rigondó, lo hizo Willy Pep, hace 60 años, cuando le apostó, a un amigo, que iba a ganar un round, sin sacar las manos, y lo ganó, pero en lo muchísimo, no sacó las manos, pero se movió, defendió, quien generó contacto, como, cuál fue tu punto de evaluación, creo que hay que premiar, lo que hizo en el round anterior Rigondó, y hay que castigar, hasta donde puede castigar, una tarjeta, la inoperancia, de un Donito Donaire, que no pudo aprovechar, lo que le estaban regalando, bueno, pero tiró más golpes, conectó golpes, Rigondó no conectó ni golpes, y fíjate que también, estoy cruzado, con el punto de vista, que dice Julio, porque el boxeo, se gana por golpes, por golpes, si es para movimientos defensivos, bueno, pues entonces, que exista otra relación, en fin, vámonos, ahí está justamente, Nonito Donaire, que sigue trabajando, con complicaciones, porque no encuentra, el ángulo perfecto, para atacar, y Rigondó se la sabe, señores, más de 1700 combates, entre lo amateur, lo profesional, y los que hizo de campeonato, el mundo, en lo amateur, es impresionante, lo que hace, es decir, se esconde, desaparece, baja la espalda, ocupa su propio cuerpo, vean como salen, cogiendo el hombro, Marco, dime, dime algo, que va a hacer Nonito, porque lo están desapareciendo, lo están desapareciendo, por completo, estoy viendo, que el pie, choca siempre, que va a entrar, no hace un paso lateral, para poder escaparse, mover la cintura, tirarle de volado, la mano derecha, o tirársela arriba, o abajo, pero no está atacado, como debería de hacer, incomodar a un Rigondó, que en el cual lo estamos viendo, hace finta, que se va, regresa con espacios laterales, y fíjate, que es un boxeo raro, el que nos está ofreciendo, yo puedo decirte, que en ocasiones, no me agrada, no me gusta, pero tiene una efectividad terrible, la verdad, es que está haciendo ver mal a Nonito, y a lo mejor, todos los fanáticos de Nonito, que están justamente, aquí en el Radio Music City Hall, es el que, los que protestan, los que dicen, porque no hay un enfrentamiento, completamente, de intercambio, y en ese caso, hace ver mal a Nonito, que vean, no puede, avanza, pinta con los pies, pero se queda parado, porque tiene que extender el cuerpo, para alcanzarlo, Julio. Porque no está peleando, Carlitos, porque no está golpeando el cuerpo, cuando un peleador, no encuentra al otro peleador, debe de buscar el cuerpo, buscar el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, y solito, va a agarrar la cabeza. La ama, te escucho. Si no sé qué decirte, a esta altura de las cosas, Sara Aguilar, porque yo estoy esperando, la reacción de Nonito, que tiene que venir, porque si no, se va a tener que exiliar en la luna, no es posible la pelea que está haciendo, intenta, intenta, pero no logra encontrar a Rigondo. Sí, la verdad es que quizá un Nonito, que antes jugaba con las cifras, es decir, él se sabía arriba, en muchas ocasiones, y entonces esperaba que entraran, para él jugar, con la actitud que tiene, velocidad, y ese gancho volado de izquierda, que ha sido muy efectivo. Ahora las cosas no son así, me queda claro que Nonito, le cuesta trabajo atacar, cuando tiene las cosas en contra, suena la campana señores, qué momento estamos viviendo, Nueva York. Está la esposa de Filipino Flash, está con un rostro de preocupación, sabe que las cosas no han funcionado, así que venga la magia, campeón. Rodolfo, ¿cómo no va a estar preocupado, si está viendo a su marido perder la pelea, que no tira golpes, que no encuentra, no encuentra por dónde llegar a Rigondo? Creo que Rito Donaire ha dejado, ha dejado, se ha conformado solamente, con, no sé, la verdad, tal vez, ay, no sé qué decir, la verdad. No ha tenido recursos, Julio. La verdad que no, no nos ha tenido, porque no, no, no ha golpeado el cuerpo, Carlito, Rodolfo, se ha basado solamente en un golpe, y el cubano se le ha hecho de humo toda la pelea. Por lo pronto, han pasado ya dos tercios de la contienda, así que es ahora o nunca, para Filipino Flash, para Nonito Donaire, hay una gran preocupación en su esquina, y por supuesto, todo lo contrario, en la esquina del cubano, donde irradia la confianza, ya Benji Esteves, apresura a los seconds, vamos a entrar al capítulo número nueve, venga el análisis del round, que llega exacto con la tarjeta de Don Lama. Diez puntos para Nonito Donaire, nueve puntos para Guillermo Rigondó, gana en el corteo del intercambio de golpes, Nonito, en un round mediocre, nada que haga pensar que se encamina a la victoria, o a tratar de restarle a la ventaja que le lleva. Estamos ya en este capítulo uno nueve, intenta y pistonear con la mano izquierda, Filipino Flash, es el momento de soltar los puños, con alegría, sin duda, para el peleador filipino, el cubano, también ha perdido un poco de potencia, un poco de fortaleza, al momento de soltar los embates, ha hecho una gran defensa, es cierto, en los dos últimos episodios, pero esto se gana con el golpe, si todavía quedan cuatro rounds, que pueden ser determinantes, importantísimos para definir al ganador, esta noche de contrastes, la contienda, ahí Guillermo Rigondó, se lleva una mano derecha, suelta por fin la mano izquierda, se anima a Filipino Flash, intenta recortar distancia, para ponerle las manos encima, el peleador filipino, pero no, no alcanza, hay que meterle velocidad también, a las piernas, para llegar de manera más inmediata, a presionarlo, y bien con la mano izquierda, ahora sí, entró, el gancho ahí de refilón, a la cabeza de Guillermo Rigondó, Julio César Chávez. Fíjate Rodolfo, después de, de un principio, muy atractivo para la gente, para también para nosotros, ha dejado de ser una, una pelea de atracción, simplemente están haciendo una pelea de estrategias, donde Nilton Aire, no quiere arriesgar, quiere, quiere, ganar de un solo golpe, y eso no va a ser posible, Rodolfo. Y quizá el cubano, también es sabedor, de la brecha, que ha establecido, con Nilton Aire, dice, pues yo mejor lo espero, yo voy adelante, he dominado, he conectado los mejores golpes, no voy a arriesgar, a menos que sea necesario, no sé cuál sea tu análisis, te escucho Marco Barrera. Sí, yo pienso lo mismo, aparte ya nada más está dedicando, a contragolpearlo, ahí da un paso para atrás, y cada de que vea una falla, una mano, de Donito Donaire, abajo, que le tira esas combinaciones, sale por piernas nuevamente, Donito Donaire, debería ir encima de él, meterlo en las cuerdas, tirarle a dos manos, arriba, abajo, arriesgar, porque ya vemos, en el episodio que va, y no vemos que arranque, Donito Donaire. No está pasando nada, con el filipino flash, y Guillermo Rigondó, está pensando en ganar la pelea, el Amazon no está pensando, en dar espectáculo, no está pensando, en querer noquear a Filipino flash, está pensando, en salir con el brazo en alto. Por primera vez, no me gusta Rigondó, en la pelea, comenzó a especular, me parece que es muy temprano, para hacerlo, porque él tiene con que, pelear no vaya, a recibir una, una sorpresa, Rigondó, mal, mal en este round. Y para mí, los seis primeros, efectivamente, se los lleva a Guillermo Rigondó, pero los tres últimos, creo que el filipino flash, sin ser una maravilla, ha sido superior, y por lo tanto, con tres rounds ya, en la bolsa, pero esa es la opinión, de cada quien, aquí estamos, en el Radio Music City Hall, viene lo mejor. Estos tres episodios, tienes que pararlo, de alguna manera, hay poca eficiencia, en la esquina, de Donito Donaire, esta es la marca, la marca de marco. Desde que se aventó, mucho para atrás, Rigondó, el cual está sacando la experiencia, si se le aplaude, por lo que también, tiene que darse cuenta, que debe de coronarse, a lo grande, no explosivo, como lo está haciendo, tirando las combinaciones, había respuesta, cada que Donito Donaire, tiraba una combinación, le tiraba tres, cuatro golpes, un Rigondó, que se fue para atrás, caminando, como paseando, aquí en Nueva York, pero necesita dar más espectáculo, porque está enfriando este triunfo, que iba para más, iba para más, para más, pero como que ya lo está dejando enfriar, y se está conformando, con irse a una decisión. Recuerda que es lo que, igual que, como dice Don Lama, ver que Rigondó, retrae su capacidad de boxeo, y se vuelve mezquino, Don Lama tenía que ofrecer, todo lo que tiene, y está en el momento básico, de su carrera, tiene que impresionar, señores, el número campana, salió con todo, Nonito Donaire, esa es la tarjeta, la tarjeta de Don Lama, la balanita, 10 puntos para Donito Donaire, 9 puntos para Guillermo Rigondó, que nos para lo que queda, de esta pelea, vamos a ver. Ay caray, pues salió Nonito con todo, ya se nos fue a la lona Rigondó, fue por resbalón, pero se quería salir tan precavido, ahora va a tener que cambiar, de manera inmediata, la estrategia Julio. Definitivamente, Carlitos, si quiere ganar la pelea, tiene que arriesgar, tiene que buscar, el nocaut, es la única, el nocaut, y la balanita, y las perillas existen. Como no, claro que existen, y Nonito las tiene, y las tiene bien puestas, pero no encuentra la distancia, Rigondó termina por abrazarse, ¡Venga! ¡Ahí está señores! ¡El travedor! ¡Se pasa! Tiene su merecido, por andar especulando, si hubiera salido a ganar, aquí ya pierde un punto, tenga, tenga, para que se entretenga la mano. La pelea cambia, dramática, nos preguntamos, y entró señores, otra vez, como lo quería Nonito, esa izquierda, que él sabe manejar, pero ahora a ver, si no se empieza a desesperar, porque sabe que lo tiene, sabe que lo puede encontrar, y entonces va a ofrecer, iza hacia adelante, pero con un Rigondó, que todavía se encuentra, ligeramente mareado, Marco. ¿Por qué hasta ahorita, por qué hasta ahorita, Don Aire, si lo podía hacer desde el principio, empezar a arriesgar, soltarlo, eso es lo que tenía que hacer, pero estamos en el episodio número 10. Y termina por fallar, se le quedó paradito, Rigondó, entró uno de tres que lanzó, dos pasaron demasiado lejos, del cubano, y otra vez Nonito, vuelve a atacar, al contragolpe, también le saca a la izquierda, el propio Rigondó, el cubano rebota hacia atrás, Nonito se prende, Rachel Marcial, su esposa, vuelve a levantarse, para gritarlo con todo, quien fuera campeón, estadounidense de Taekwondo, y nacionada filipina, ahí está también apoyando con todo, a Filiplino, no quiere que se le vayan, los millones, Julio, si así es, Carlito tiene la bala, pide el chiste, y ya lo agarró, tiene que forzarlo, tiene que ir para el... Julio ni tan de humo, ni tan de humo, y ya lo encontró, y otra vez intenta Nonito, agazapado, como un cazador furtivo, pero tiene que encontrarlo, tiene que buscarlo Marco, y tiene que arriesgar, porque nada más se está conformando, ahí con esa caída que tuvo, debe ir encima de él, apapullarlo, enseñarle que todavía hay poder, y que tiene ganas de seguir como campeón del mundo. Ahora el chacalito, el cubano también se le está abriendo esa oportunidad, lo van a cazar, y puede hacer esto, vean el contragolpe que hace, una velocidad pasmosa, caramba, lama. No se lanza con todo, Nonito Donaire, probablemente, esa precaución calculada, le tiene temor a la izquierda de Rigondo. Y vean otra vez, cómo está el cubano, tratando de engancharlo justamente con esa derecha, que es engancharlo, que se meta a su zona, que vaya por él, últimos 10 segundos de este round, número 10, importantísimo para Nonito Donaire, tiene que ir por él, pero que no se quede parado, por Navarro, 20 segundos, dicen los filipinos, y los cubanos, entra señores con derecho, suena la campana, ahí tiro otra vez, Julio, en la casa del boxeo. Pero ya se están peleando aquí entre ellos, Julio, que alguien los detenga, porque... ...la magia. Fíjate que ahí se descuidó, ese fue el balón, pero creo que Donito Donaire salió ese round a tratar de terminar la pelea, estuvo a punto de hacerlo, mira, ahí se descuida este Rigondeo y lo agarra con esa izquierda, pero se levanta rápidamente, Rigondeo, y Donaire no se fue con todo, fíjate, no se fue con todo, porque el cubano se le hizo un poquito, un poquito escurridizo, pero creo que Donaire está despertando, no sé si le va a alcanzar, si le va a alcanzar, vamos a ver si le alcanza la última mitad de la contienda, Filipino Flash, de alguna manera ha sido mejor que Guillermo Rigondeo, venga la tarjeta a la mazón. 10 puntos para Nonito Donaire, 8 puntos para Guillermo Rigondeo, los dos, los dos saben lo que está pasando en la pelea, Nonito a tratar de noquear Rigondeo, a conservar la ventana. Pues vamos a ver si le alcanza también para conservarla, la mazón, estamos en el capítulo número 11, aquí está Guillermo Rigondeo, que ya probó los puños de Filipino Flash, Nonito Donaire, no le queda mucho tiempo, son 6 minutos, este round 11, y la última llamada en el 12, Norlo pronto, salta a tratar de cerrarle el camino, ahí se enfrascan en el furioso intercambio de golpes, pero hace falta más de Filipino Flash, ahí con la larga mano izquierda, alcanza a hacer el contacto en el rostro, y Guillermo Rigondeo, más atento, esperando por supuesto, a establecer su ataque, solamente en caso de ser necesario, a través del contragolpe, no está proponiendo, sino que está esperando, Julio. Y Rodolfo, pero fíjate, otra vez, Unito Donaire empezó, muy pasivo, aunque ahí se lanza, conecta muy bien izquierda y derecha, debe de lanzarse con todo, Unito Donaire, sabe que va perdiendo la pelea, vamos, tiene que ir para adelante. Ahí alcanzó a conectar, Filipino Flash, con la mano izquierda y con la mano derecha, y una pelea que también venía ganando, de manera clara, desde nuestro punto de vista, Guillermo Rigondeo, si no hace algo más en este round, 11 y 12, cuidado, porque las tarjetas, quién sabe hacia dónde, puedan apuntar, Marco Barrera. Se la sigue llevando con calma, Rigondeo saliendo por piernas, le tira un jab, da otros pasos laterales, vuelve a moverse, un Donito Donaire, que quiso atreverse, y al principio tirándole esos rectos, atinándolos muy bien, pero salió con paso lateral, Rigondeo, y está agarrando la bicicleta, pero para bien, porque siente que va ganando la pelea, y pues aprovecho para mandarle un beso, a mi señora madre, y ahí agarraron a Donito Donaire. Bien, con la mano derecha, Guillermo Rigondeo, alcanzó a ponerle ese impacto, a Filipino Flash, que necesita apretar, en este último minuto, del capítulo número 11, cuidado, casi le da la espalda, Guillermo Rigondeo, totalmente evadiendo la posibilidad, ahí del intercambio de golpes, y Filipino Flash, vuelve a bajar el ritmo, de manera dramática, no se va con todo, no se va con todo, exacto, Julio Lama, debe de irse con todo, esto es desesperante, Donito Donaire, es el que está presionado, él es el que está obligado, a hacer el desgaste, para recuperar terreno, y no lo está haciendo. Ahí otra vez, la mano izquierda, del cubano, Filipino Flash, no lo ha encontrado, ni un momento, en este capítulo, número 11, que se está extinguiendo, quedan solamente 15 segundos, para Filipino Flash, y después, los tres últimos, del capítulo, número 12, ya se escuchó el aviso, el número 11, es historia, aquí en Nueva York, en la ciudad de los rascacielos, venimos, con la última llamada, ¡Dale vuelta! ¡Abre tu libro ahora! ¡No te metas a la sopa! ¡No pobrecito, está mareado, caramba, le hablan todo el mundo, pero está ganando el combate, esta es la marca, la marca de Marco. Bueno, va a ser un round, difícil de calificar, Paseo Ramazón, vi una pelea, pues de un lado, después se fue de otro, vimos un Donito Donaire, que se quiso atrever, ahí tirándole, esas combinaciones de rectos, un Rigondó, que salió con pasos laterales, y ahí nuevamente, se va para atrás, apuntándole con ese jab, y pues a mí, en lo personal, me hubiera gustado, que Donito Donaire, se iba a ir con enfrente, con todo, tirándole arriba, abajo, encerrándole, trabándole un poquito, ahí el pie, porque se está, quedando dentro, cada vez queda un paso Rigondó, no pasa del otro lado, para así poder, agarrarle con esas combinaciones, ahí vemos también, la esquina de Donito Donaire, en el cual, pues ya no saben, que está pasando, le están pidiendo, que tire más golpes, que tiene que estar fuera, pero pues, eso lo tenía que haber puesto, en práctica, desde el principio de la pelea, y mira, que me queda perfectamente claro, Marco, Julio, Lama, Rodo, que es un asunto interno, el boxeador, si él decide ir o no, pero cuando no tienes herramientas, pues no las tienes, caramba, para la campana, esta es la tarjeta de Donama, Lama, al menos, señores, debe intentar, y la izquierda, lo lastimó, le lastimó, le lastimó la nariz, le lastimó la nariz, tú, Carlitos, como que masticar, medio moverlo, se cubre, porque Rigondó entró sabroso, y ahora se va a atrever, vuelve a aplicarle un chivo, que se lo saca casi del cuadrilátero, caramba, empieza a jugar ese Rigondó, parece que le cagó la nariz, parece que le cagó la nariz, le duele a Nonito, le queda perfectamente claro, dice cuidado, y está tratando de cubrirse, porque le doleó y en serio, le entró un izquierdazo, que le hace mucho daño, y Rigondó se da cuenta y dice, voy a ir por todo, que se atreve el cubano, y que no empieza a especular, Julio, si, fíjate, se está tapando la nariz, está lastimado, está lastimado, Nonito en aire, caramba, que cosas señores, porque no solo Nonito, está perdiendo el combate, está herido, está lastimado, lo han dañado, fue una izquierda durísima, que lo hace incluso, mira, cómo se cubre, cómo se cubre, igual ni siquiera está viendo, quisiera que se quitara la mano, para tratar de observarlo, pero no vemos el daño que ha tenido, se está tapando completamente un ojo, está peleando con un ojo, Nama, si, quizá Nonito hubiera intentado, un golpe de knockout, buscando el milagro, pero está dañado, en malas condiciones, está terminando la pelea, entra señores, una derecha sabrosa, vaya gancho volado, poderoso, que entra del otro lado, y ahora se queda parado, Rigondó, y mataca, y vuelve a meterle, abre una izquierda durísima, la esperante y poderosa Marco, la cambió de óper, esa mano izquierda, que le dañó, que ahí vemos que se está tapando, nos gustaría verlo, y va para adelante, un Rigondó, que si hubiera hecho eso antes, si hubiera firmado a lo grande, vaya daño que le han hecho, y ahora si, Rachel Marcial, no está nerviosa, está en la agonía total, caramba, que momento, un Nonito Donaire, que nunca lo habíamos visto tan lastimado, había sido rey del cuadrilátero, y ahora le están poniendo una felpa, una felpa durísima, va hacia adelante, termina por meter la izquierda, termina por atreverse, lo tiene cerrado completamente, esa es una fractura de Póbulo, durísima, y Bendy Esteves, ha decidido dejarlo arriba del cuadrilátero, en un momento durísimo, Lama, final dramático, para la pelea, falta medio minuto, y se pregunta, cuánto falta, cuánto falta, cuando, cuando suena la campana, y Rigondó, y Rigondó Lama, Julio, ha sido mezquino, no ha seguido con todo, claro, no ha seguido con todo, no ha tenido esa hambre de querer acabar a Nonito, no le ha tenido, más que mucha piedad, porque era para que se le fuera con todo, último segundo, Nonito lastimado, vean el pómulo, como lo tiene, completamente inflamado, ataca a Nonito, casi se va del cuadrilátero, momento muy duro, y se burla ahora el Chacal, no me gusta nada de esa actitud, pero ha sacado una pelea, y un... Estimado llega a su esquina, rendido y acabado, el Chacal, señores, conquista, y Coloma, dime la tarjeta, 10 puntos para Guillermo Rigondó, 9 puntos para Nonito, Donaire, creo que el cubano hizo lo suficiente, 116, 116, 116, esa es una fractura, señores, es un golpazo que se lleva en el pómulo, pero también va hacia la nariz, aquí tenemos uno de los momentos que genera este asunto, ¡Ay, caray! Es que va entrando Nonito, y en ese momento entra el golpe, y lo puso mal, y lo puso mal, claro, por supuesto que está dañado ese ojo, habrá que ver si no genera algo más, pero un Nonito que no estaba viendo completamente de ese lado, puede ser el pómulo roto, y entonces la carrera de Nonito Donaire va a cambiar de una manera circunstancial, ese tipo de golpes, Julio, me acuerdo de Antonio Margarito que marcó su carrera, marcó su carrera, sí, parece que está fracturado, Dice, no estoy viendo bien un poco, a little bit, es decir, la situación no está bien, Regandó también está dañado de una de los ojos, Oye, oye Carlitos, si se ve que en el boxeo no hay enemigos pequeños, y no hay invencibles arriba del río, No hay enemigos pequeños, Eduardo, te siento con inquietud tremenda de hablar, dime algo, Vamos a esperar la decisión de los jueces, César, ese, continúa siendo dramático en Nueva York, porque nada está garantizado, cuando los señores de las tarjetas tienen que decir, su decisión, hay que esperar un poquito más, Esto me parece en ocasiones, Regandó un abuso, lo que estaba haciendo, el coelátero, y se llevó tan solo una advertencia, vamos a esperar señores, la decisión final, Y no entiendo, chico, nada, no entiendo, no entiendo, no entiendo, Porque en esa distancia he's looking for that straight left and he's got a quick one. So we've got to shorten that distance, ¿ok? Start shortening that distance. We've got to start picking it up. Let's go. We're throwing one punch at a time and very few. It's time to start thinking of your family, your baby coming, ¿alright? We've got to start. Come on. We need this three rounds. Nonito, you've got to finish strong, ¿ok? You can't let him get his distance. Señores, ahí está. Nonito sigue tentándose esa zona. Muy lastimada. Vamos a escuchar lo que dicen los jueces. Tom Shrek, 115, 112, 116, 116, 111. Todos, señores, esa decisión es unánime. No, 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 Nonito, por favor. Guillermo. Claro, tiene que ser así. No había de otra, Nonito. Guillermo. El boxeo no... Guillermo. 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 Paso adelante. No subió como favorito, pero lo fue, conforme iba avanzando la pelea. Una buena demostración de boxeo de esta noche y un Nonito Donaire que sí se queda algo atrás con relación a lo que mucha gente esperaba de él y el futuro tendrá que hablar por los dos. Qué bueno que los jueces, con todo y lo que rodeaba al cubano y al filipino, terminan por dar una decisión que me parece justa. Justa, justa. Quiero mandar un saludo para mi madre, un beso para mi madre. Marco. Claro que sí, una gran pelea, vimos una de Donito Donaire que en la esquina, pues al final faltaron tres rounds, estaban diciendo que iba perdiendo, que se acuerdan en la familia, tendría que haber sido desde mucho antes. Es el segundo, señores, Rodo, casi nos vamos. Nos vamos, la semana pasada perdió Vidor y ahora pierde el filipino Flash y la próxima, ¿qué pasará? Día 20, Arena.